Sin ejercicio, sin dieta, bajar de peso rápidamente con solo beber una taza de este té. Bajar de peso ya no será un desafío si sigues lo que dijamos en este video. Este es un simple consejo de perdida de peso, que cualquier persona puede seguir para perder de peso rápidamente en un corto periodo de tiempo. Por supuesto, incluyendo ti. Por lo tanto, si estás preocupado por tu exceso de peso y quieres bajar de peso inmediatamente, prueba este té hoy. Te ayudará a perder peso sin poner en peligro tu salud. No solo esto, también te ayuda a eliminar todas las docinas dañinas de tu cuerpo y a mejorar tu salud en general. Hemos recibido buenas críticas de muchas personas que probaron esta bebida de perdida de peso y perdió de 5 a 10 kilogramos de peso después de usarlo. La especialidad de esta bebida es que acelera el proceso de metabolismo en tu cuerpo. Después de beber este té, sentirás un cuerpo sano y delgado. Así que echemos un vistazo a esta increíble bebida. Para preparar esta bebida necesitarás algunos ingredientes y estos ingredientes están disponibles en tu cocina. El jengibre es el primer ingrediente de esta receta. Necesitarás 5 gramos de jengibre y molerlo con un rallador. También puedes cortarlo. Córtalo en rodajas finas y tendrás que usar más jengibre. A menudo trituramos el jengibre en lugar de cortarlo porque libera más aroma y sabores. Jengibre es un ingrediente maravilloso. Que funciona como un supresor natural del apetito que ayuda en la perdida de peso. Frenar la necesidad de comer en exceso es una de las tareas esenciales de los ingredientes para combatir la grasa. Por otra parte, el efecto termogénico de jengibre es conocido por aumentar la temperatura corporal. Y ayudar a aumentar el metabolismo te hacen sentir energizado que desencadena el proceso de quema de calorías. Deja el jengibre rallado a un lado. Toma una cacerola de acero inoxidable o de vidrio. Y agrega dos tazas de agua, alrededor de 500 mililitros. Ahora hierve esta agua hasta que hierva. Una vez que el agua esté hirviendo, agrega el jengibre rallado e hirve durante una o dos minutos. A continuación, apaga en fuego y para mejorar las propiedades de perdida de peso del jengibre, tendrás que añadir algunos de los siguientes ingredientes. La primera son las hojas de menta. Esta planta contribuye a una disminución en el apetito. Si consumes té de menta una hora antes de la comida principal, no comerás más de lo que es necesario para satisfacer el hambre. Gracias a esto, el contenido calórico de la ingesta diaria de alimentos se disminuye y como resultado, se pierden en peso extra. Otra propiedad indirectamente de la menta diferente a ayudando a reducir en peso es su efecto calmante sobre el sistema nervioso. Durante mucho tiempo se ha demostrado que cuando una persona está en un estado estresante, esto aumenta la concentración de la hormona cortisón en la sangre, conduce a una ralentización del metabolismo y un aumento en el apetito. Debido a estos dos factores, se produce la acumulación de peso. Agrega 5 o 6 hojas frescas de menta a la cacerola. A continuación, son las hojas de té verde. El té verde contiene cafeína y un tipo de flavonoide llamado catequina. Ambos de estos compuestos pueden acelerar el metabolismo. La catequina puede ayudar a descomponer el exceso de grasa, mientras que la catequina y la cafeína pueden aumentar la cantidad de energía que el cuerpo utiliza. Agrega 4 o 5 hojas de té verde a la cacerola. Finalmente, añadir 4 o 5 hojas frescas de albaaca. Este ingrediente puede promover un metabolismo saludable a ayudar a limpiar tu sistema digestivo. Ayuda en el buen funcionamiento del hígado, un órgano que juega un papel importante en el proceso de perdida de peso. Cuando agrega todos los ingredientes en la cacerola, rebuele bien y cubre durante 3 o 5 minutos. Después de este tiempo, huele en té y asegúrate de consumirlo mientras todavía está caliente. ¿Y cuándo consumir? Es muy importante consumir este té en el momento adecuado si quieres bajar de peso rápido. Se recomienda beber este té por la mañana como sustituo de café, una vez por la tarde y una vez más antes de la última comida del día. Si te gusta este video, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!